Bueno, ya me lo comí todo. Y bueno, es una idea de un poco saber cómo es la vida, de disfrutarla dentro de tus posibilidades, ¿no? Por ejemplo, los franceses son los que tienen esa vida, de salir a tomar un café, de disfrutar. Hay mucha gente que tiene a veces la plata guardada en el banco o abajo del colchón y no disfruta la vida. Yo conozco muchísimos casos de que no quieren soltar porque dicen, no, más barato me sale comer en mi casa y ya está. Pero disfruta de la vida porque la vida es una. A veces te mueres y la plata se cae en el banco. Entonces disfrútala, tómate un buen café, busca una buena compañía, ¿no? A veces sacando la cuenta... ...de un sitio lindo. Y bueno, disfruta de la vida porque es agradable tomarse un café. Y si por ejemplo tú sacas la cuenta, algunas veces te cuesta igual que comprar las cosas en una panadería o en un supermercado y limpias, ensucias, haces el café, haces electricidad y todo un laberinto. Cambio vienes, te sientas, comes y te vas, ¿no? Entonces disfruta la vida, come rico y como siempre me despido de ti como un... ¡Adiós, fíjate! ¡Adiós, fíjate! ¡Adiós, fíjate!